el pasado viernes 29 de marzo que se dio a conocer el sensible fallecimiento de la señora clayt gabranik alves dos santos madre del comentarista de tv azteca y ex futbolista luis roberto alves alias ague al momento se desconocen las causas de muerte de la señora sin embargo el brasileño le dedicó un enterenecedor mensaje de despedida a su madre luego de su partida también se han manifestado diversas personalidades del medio tal como lo fue su ex esposa paula rojas recordemos que los hijos de zague y nietos de clayt gabranik se encontraban disfrutando de unas vacaciones en el puerto de acapulco con su madre paula rojas en medio de la lamentable noticia luego de disfrutar sus vacaciones de semana santa junto a sus hijos la periodista no tardó en reaccionar al sensible fallecimiento de quien fue su ex suegra por lo que le dedicó unas palabras a la abuela de sus hijos fruto de su matrimonio con zague a través de su cuento oficial de instagram la comunicadora compartió un corto vídeo con una foto de clayt aunado a un emotivo mensaje en el que destacó lo bondadosa que fue la madre de su ex falleció una de las personas más bondadosas que he conocido siempre llena de fe y amor nos colmó de bendiciones a todos los que tuvimos la fortuna de conocerla y quererla fue una muy cariñosa abuela para mis hijos descansa en paz doña clayt gabranik rápidamente la caja de comentarios de paola se llenó de mensajes de algunas celebridades así como usuarios en las que externaron su más sentido pésame a la comunicadora así como a zague sin duda fue un golpe rotundamente fuerte para toda la familia del ex futbolista